Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Mi nombre es Amado Zayne. Soy fundador y CEO de la Liga Internacional de Líderes. Estamos patrocinando este evento en simultáneo con las redes de Facebook Live. Saludos para todos que nos están viendo. Por favor, confírenme en qué país están viéndolos y en caso de que sean de España, de qué ciudad. Bien, les vamos a pedir que levante la mano quién quiere sanar su relación con el dinero. ¿Saben ustedes que todas las personas tenemos que sanar nuestra relación con el dinero? Todas. Quienes tienen poco y quienes tienen mucho. Soy abogado, conferenciante internacional, abogado de empresas financieras y de empresas. En todo este trabajo que tenían 30 años de abogados, sé que las personas que tienen mucho dinero también tienen que sanarlo. Eso es. Muy bien. Ahí está. Ahí está para el PowerPoint. Perfecto. Gracias, ahí. Gracias. Bien. Entonces, cuando hablamos de dinero tenemos que saber algunos principios básicos. ¿Verdad? ¿Quiénes tenemos negocio propio? Levanten la mano. ¿Quién tiene un servicio o un producto que vender en el mercado? Bien. ¿Quiénes son empleados? ¿Quiénes ganan de una boleta, una planilla de pago? Vale. Muy bien. Entonces, sea como sea, tenemos placer con el dinero. Y por ende, tenemos que sanar, sanar esta situación. ¿Alguien conoce esta, amiguito? Este es un billetico aquí en Europa. Se llama euro, la moneda. Ahorita tiene un valor un poquito más que el dólar norteamericano. Y este amiguito, el billetito de 500 euros, es mágico. Todas las personas quieren tenerlo. Y cuando reciben un billet de 500 euros en la mano o en su cuenta bancaria, sienten una energía, sienten una alegría. Y es que en realidad el dinero es energía, es manifestación de uno de los elementos del universo, que es la abundancia. Todos nosotros tenemos derecho a ser abundantes. Y hablamos de abundancia cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestra misión de vida, cuando estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos place. Y cuando no existe trabajo, sino la alegría de hacer la actividad y de compartir con los demás. Sea lo que sea. Aquí en esta feña de Navidad, en el Hotel Melilla Serrano de Madrid, veo cantidad de emprendedores y talentos, dones y virtudes. Hay gente maravillosa que está haciendo reciclaje con ropa de vestir, con cremas de belleza, con nanoproteínas de las frutas y de las verduras, etc. Entonces, cada uno tiene su emprendimiento, tiene sus propios sueños. Sin embargo, todos tenemos que sanar en la relación que nosotros tenemos con esta energía del universo que es el dinero. Bien, entonces vamos a ir preguntando. Más adelante, en unos momentos, vamos a invitarlos a todos para que puedan participar de un sorteo. Nosotros en Liga Internacional de Líderes, damos unas sesiones online de un método muy potente que se llama el Teta Healing. ¿Han escuchado alguna vez hablar? El Teta Healing es un método norteamericano creado por Bayán Estival en cuanto a su comunicación con el universo. Nos permite a cada uno de nosotros viajar al séptimo plano, la séptima dimensión, e ir manifestando todos nuestros sueños. Y mientras tanto, vamos sanando nuestra relación con el dinero, con la energía del amor, con la energía de la salud. Son tres grandes campos en la vida que nosotros tenemos que sanar. El amor con uno mismo, que es el amor incondicional, es la base de todo. Y luego también lo que proyectamos a los demás, que es el amor en el compartir, las relaciones personales. El segundo gran área o gran campo de la vida es la salud. Y la tercera gran área de la vida es la relación con el dinero, la abundancia. Entonces, he creado este programa cuántico financiero que es educativo, a través del cual todas las personas podemos sanar nuestra relación con el dinero. ¿Y por qué decimos sanar? Porque nosotros no solamente contamos con nuestra propia experiencia, sino que nosotros llevamos íncito dentro de nosotros, llevamos la energía de nuestros ancestros. Llevamos nuestras experiencias desde que hemos nacido. Llevamos las emociones de nuestra madre cuando estaba gestándonos. Llevamos nuestras experiencias en cuanto a nuestras inversiones de dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada uno de nosotros, las personas en la vida, tenemos diferentes situaciones a través de las cuales nos damos cuenta de que se repiten acontecimientos. A alguien le ha pasado que de repente se pregunta, ¿por qué siempre tengo que encontrar el mismo tipo de hombre en la vida? ¿O el mismo tipo de mujer? ¿O el mismo tipo de empleo? ¿O el mismo tipo de inversión? ¿O el mismo tipo de proveedor o jefe de tener trabajo? Son situaciones que uno tiene que ir evolucionando, dándose cuenta de quiénes somos y para qué estamos aquí. Bien, Liga Internacional de Líderes, repetimos, es un equipo que estamos trabajando en 29 países. Y reunimos a coaches, conferenciantes, terapeutas, escritores, inventores, todos con una sola característica, que nuestro propósito de vida ayude a la evolución de la humanidad. Por eso decimos, misiones de vida para la evolución humana. En Liga Internacional de Líderes propiciamos que todos disfrutemos de nuestra misión de vida. Y para eso hay que hacer una transformación. Todo lo que nosotros querramos conseguir en el campo externo de nuestra vida, empieza desde nuestro interior. Es un proceso de transformación cuántica. Si tú mejoras tu ser, vas a evolucionar en tu hacer y por ende vas a poder disfrutar el tener. Ser, hacer, tener. Entonces, son los tres peldaños en la evolución humana. ¿Cuál es la misión de vida? ¿Alguien se ha preguntado cuál es su misión de vida? ¿Para qué ha venido a esta existencia? Quienes creemos en la reencarnación y sabemos de ello con certeza y con experiencias, y quienes desean investigar más, les invitamos a buscar en el YouTube, en el canal YouTube, busquen el doctor Brian Weiss, un afamado científico, PhD, o sea, más que doctor en psiquiatría norteamericana, Brian Weiss, describe Brian Weiss, que ha estado y ha comprobado, grabado en sus sesiones, a personas que a través de hipnosis regresiva, no solamente regresaba a su época de infante o de niño, sino también al momento de la gestación, cuando se estaba formando en el útero de su madre. Y mucho más allá, cuando empiezan las personas a recordar cuando vivían en Roma, en la época de Egipto, en la época de China, en la época de los Incas, en la época de los Visigodos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que nosotros no solamente venimos una sola vez a este plano físico, tierra, 3D, sino que también hemos venido muchas veces y cada vez vamos aprendiendo lo que venimos a sanar, lo que venimos a evolucionar. Una de las formas que nosotros buscamos en Liga Internacional de Líderes es que cada uno disfrute de su visión de vida. Entonces, la pregunta del millón de euros es, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Alguien lo sabe? Ahora, les doy algunas pistas. Tenemos que saber cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, nuestras virtudes. ¿Qué es lo que te agradaba, disfrutabas, hacer de niño? ¿O con qué soñabas cuando eras niño que ibas a ser de grande? Muchas veces, dime. Ser felices. Ser felices, claro. La principal misión de vida es disfrutar esta existencia, ser felices, pero una con un disfrute y felicidad con una conciencia. Es decir, tomando, digamos, tomando conocimiento, recordando lo que somos. ¿Sí? No, no, no. ¿Está bien? ¿Se filmó? Sí, sí, pero que metí la mano delante. Ah, vale. Pensé que me haces una señal. No. Bien, entonces, el ser felices es nuestra máxima finalidad, como alma, como espíritu, como existencia. Pero también tenemos ciertos dones que venimos a poner al servicio de los demás. Sea como artista, como científico, como profesor, como abogado defensor, como médico cirujano, como bombero, como jardinero, como terapeuta, como canalizador de mensajes, etcétera, etcétera. Si estás disfrutando en base a tus talentos, dones, virtudes, cualidades, entonces estás canalizando toda esa energía de la creación, porque estás aportando también valor a la existencia de los demás. A eso le llamamos misión de vida. Entonces, es la actividad que saca lo mejor de ti, es la aplicación de tus talentos y también es la actividad que desearías realizar si tuvieras una, por ejemplo, una fortuna de dinero. ¿Qué pasa con las personas cuando ganan un sorteo o ganan una herencia? Si tú, por ejemplo, que estás trabajando en alguna empresa o estás realizando alguna otra actividad, ganas un sorteo o recibes una herencia de un familiar de forma inesperada, ¿dejarías tu trabajo o seguirías en lo mismo? Y si estás haciendo algo propio, de repente, ¿invertirías todo ese dinero o una parte de ello para que se expandiera, verdad? Entonces, el dinero lo que viene a hacer es alinearnos con nuestro propósito también, porque es esa energía de la abundancia. El universo es abundante, es totalmente abundante, la naturaleza es muestra de ello. ¿Ustedes han visto la naturaleza? En cuanto a la naturaleza, todo el tiempo está permanentemente en co-creación. Vamos a apagar aquí el YouTube, está nuestro amigo David Garret tocando para nosotros y colocamos el PowerPoint. A ver, vamos a ponerlo. Ah, ¿está atrás? Ah, sí, sí, perdón. Vale, vale, entonces ya está. Sí, sí, gracias, gracias. Bien, entonces, continuando. Es muy importante que sepamos cuál es nuestra misión de vida, o propósito de vida, también se le llama. Y en función de eso vamos a ir mejorando nuestra relación con el dinero, porque lo que damos, recibimos. Existen principios en el universo. Les indica ver que Ibalion, uno de los libros de los iniciados, que tiene verdades fundamentales de la vida, de la existencia, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Principios del Ibalion, Ernesto y Magistro. Ahí van a ustedes a aprender o a recordar, mejor dicho, porque en esta vida nada aprendemos, solamente recordamos verdades que ya traemos de otros planos, planos superiores. Muy bien, una de las pistas que les doy para encontrar su misión de vida es aquello que amas, aquello que el mundo necesita, aquello por lo que te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno, en lo que te estás especializando. Si juntas todas esas variables, vas a ir definiendo lo que es tu misión de vida, tu propósito de vida y por él te vas a poder dar mejor de ti a la sociedad. En Liga, por ejemplo, en Liga Internacional de Líderes propiciamos mucho esto. La evolución tuya, tu energía y tu pasión va a dar al mundo mejores resultados, vas a poder aportar mejor valor. Los científicos a investigar, los médicos a sanar a través de su ciencia, los artistas a invitar a la reflexión, a la evolución, a la característica de su parte, los escritores a narrar espectacularmente para que la gente pueda recibir esos mensajes y esa evolución. Entonces, todos son bienvenidos a nuestra gran comunidad mundial, ahora ya en 29 países. Seguimos con la conferencia. Tienes que abrir tu mente a una vida maravillosa y tomar conciencia de que todo lo que nos pasa en la vida es creación de nosotros. Y esto no es una mera retórica, ya es una comprobación científica de la, por ejemplo, la física cuántica. Todo lo que tú manifiestas en tu vida, sea en el campo del amor, en el campo de la salud y en el campo del dinero, es porque tú mismo, tú misma lo estás creando desde tu poderoso mundo subconsciente. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son esos aspectos que tenemos que sanar, mejorar, evolucionar en esos tres grandes campos de la vida. Y vamos aterrizando a lo que es cómo mejorar mi relación con el dinero. Este es el programa que tenemos actualmente en el internet, todos los lunes a las 20 horas de España, hacemos un Facebook Live desde esta página de conferenciante, que se llama Amado Design de Liderazgo, pueden ustedes buscarlo en el Facebook, y van un poco también con el nombre de El Juego Consciente del Dinero. ¿Por qué decimos que el juego es un juego y que además es consciente? Porque todo en esta vida es un juego, todos son roles, el comercio, lo que es la creatividad, lo que es la enseñanza, es como aprender a jugar el monopolio o el ajedrez, la vida misma es un juego. Hay principios, hay leyes universales que conociéndolas vamos a poder jugar mejor este juego de la existencia. y eso trasladado al mundo del dinero y las relaciones con la energía de la abundancia, también tiene sus códigos, tiene sus secretos, y eso hemos aprendido a sanar a través de este proceso, que se llama El Juego Consciente del Dinero. Tenemos a un gran autor de bestsellers que es Robert Kiyosaki. ¿Alguien ha escuchado el nuestro Robert Kiyosaki? Creo que todos, ¿verdad? O la mayoría. Y si no, les invito. Yo recuerdo haber estado trabajando en un banco en Perú, porque yo soy peruano, asesorando por 10 años, y estaba en mi oficina con mi secretaria, y llega un cliente, un amigo mío, y me dice, Amado, estoy agradecido contigo por la asesoría que nos está dando la empresa, te vengo a obsequiar un libro y cambiará tu vida. Y no se equivocó, no se equivocó. El libro que me regaló mi amigo Jorge Cobeso fue Padre Rico, Padre Pobre. Este libro es un bitsever traducido a todos los idiomas del mundo y habla sobre educación financiera. Y Robert Kiyosaki, es un multimillonario, profesor, ahora dicta cursos por todo el mundo, es el autor de este libro. Y la esencia del libro es este esquema. En la vida existen personas, y todas las personas atravesamos por estos cuatro cuadrantes financieros. Toda persona que respira, que camina, que está en este mundo, en este plano 3D, tenemos que pasar por estos cuatro cuadrantes financieros. Cuadrante 1, los empleados. ¿Todos hemos sido empleados alguna vez en la vida? Todos, en el sector privado o público. Es que el kindergarten es la primera escuelita en el tema del manejo con el dinero. Y es muy importante. Y hay personas que están toda su vida en el segmento y en el cuadrante 1, que son empleados, privados o públicos. Y está bien, porque para una misión, de repente, ha venido a este mundo para estar en ese cuadrante financiero. Y estos cuadrantes no son de evolución espiritual ni cuántica, son de aprendizaje con el dinero. Entonces, el cuadrante 1 es el empleado. Más del 60% de la población mundial está ubicada en este segmento. Tenemos empleados públicos o privados. Sea el lugar en donde te encuentres, en cualquier país, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en China, en África, en Etiopía, donde sea. Estos cuadrantes se aplican para cada ser humano. En este segmento del empleo, la persona intercambia su tiempo y esfuerzo a cambio de... ¿A cambio de qué será? A cambio de estos amiguitos. Dinero. Entonces, la persona se pone a disposición del empleador, de la empresa, ocho horas laborales y recibe el cambio aún. Sueldo, remuneración, contribución, como le llame. Listo. Ahí termina. Ahí está muy bien. Luego regresa a casa y hace su hobby y hace lo que le gusta realmente. O, si le gusta su empleo, perfecto. Seguirá trabajando en esa empresa y en ese rubro del século a século, o como decían en la iglesia católica hace muchos siglos o los siglos de los siglos. Y está bien. Hay personas que les encanta y encuadran con el segmento uno. Está perfecto. Pero, ¿qué pasa? Cuando vas de empleo en empleo y dices, esto no me cuadra, esto no me gusta, yo soy creativo y quiero hacer algo con referencia a mi creatividad, sea en la ciencia, sea en el arte, sea en alguna profesión, etc. Porque, por ejemplo, puedes ser un médico, pero no te gusta el rigor del hospital, no te gusta el estrés del hospital y te gusta de repente hacer proyectos de desarrollo para ayudar a todos los niños del mundo a través de un proceso sobre cómo canalizar mejor tus conocimientos de medicina aplicado a la población mundial infantil, por ejemplo. Y entonces, dada tu creatividad, dices, Eureka, se me prende la idea. Y esa idea tiene que ver con ¿Conocen este amiguito? Este es el símbolo de la intuición. ¿Y de dónde vienen las ideas? Las ideas vienen de ese campo cuántico, esa conexión que tienes tú con el universo. Tu alma, tu energía, tu espíritu, como quieras llamarlo, está conectado con un plano superior, donde te viene esa inspiración. La intuición, se dice, es el susurro del alma. La intuición es el susurro del alma. Cuando tú tienes una idea, tu espíritu brilla, tu alma disfruta, porque estás en un proceso creativo, todos somos creadores, porque el universo cuánticamente está recreándose todo el tiempo. y los seres humanos, al ser de la naturaleza del universo, del creador, la fuente, el universo, como quieras llamarlo, el alfa y omega, el principio, lo que quieras, pues nosotros vamos a co-crear nuestra realidad. Segundo cuadrante. O no. Dueño. ¿Cuál es el símbolo? Claro. ¿Alguien dijo no? No. Bueno, no sé. Entonces, el segundo cuadrante. Cuando nosotros nos independizamos del trabajo, ¿qué hacemos? Migramos hacia abajo. Los autoempleados, aquí en este salón, somos todos. Somos los independientes, aquí le llaman en España también los autónomos. Los autónomos, los emprendedores, los independientes, toda aquella persona que tiene su propio negocio, por lo tanto, es su propio jefe. Y también los profesionales, también somos de este cuadrante financiero como autónomos o autoempleados. El cirujano dentista que tiene su propio consultorio, el abogado independiente, que se llama en Estados Unidos el attorney, attorney. Entonces, el creativo que hace estas fotografías para las bodas, la chica que hace los diseños de sus jabones y los vende, la señorita que tiene su negocio de una franquicia norteamericana que se llama Reneware o cualquier marca de cualquier producto o servicio y tiene su red de distribución de multiniveles, son autónomos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el autónomo o el autoempleado elige en qué trabajar, elige. Me encanta vender televisores, me encanta vender inmuebles, soy un broker de inmuebles, me encanta vender seguros, soy un broker de seguros, me encanta ser un abogado defensor penalista, es un independiente, me encanta sacar los dientes de mis clientes, es un dentista, me encanta hacer árboles con figuras, es un artista que se llama, no sé cómo le llaman acá, artista de los jardines, ¿vale? Y hay empresas, pero esa persona no depende de ningún jefe, él es su propio jefe o jefa, por lo tanto, nadie lo va a despedir, ya tenemos un gran beneficio. Y segundo beneficio en este segmento dos autoempleado, que puedes ganar lo que quieras, nadie te va a decir, no, no, tú vas a ganar solamente hasta mil euros de punto, puedes ganar diez mil euros, cien mil euros, un millón de euros, todo depende de tu capacidad creativa y cuánto creas en tu servicio productor. El restaurante de comida china, peruana, chifa, que acaban de exponer a estos momentos nuestros amigos, son emprendedores. un aplauso para todos los amigos que están acá presentes, todos los que están vendiendo, todos los restaurantes, todos los modistas, de las famosas marcas que han hecho ayer un desfile de moda con las niñas, con ropa reciclada, que es fantástica, todos acá son autoempleados, emprendedores o autónomos. Están creyendo sus propios sueños y están avanzando. ¿Qué pasa cuando ese emprendimiento evoluciona y tienes un sistema empresarial? El sistema empresarial ya es el tercer nivel, el dueño de negocio. Estamos hablando del 4% de la población mundial. El dueño de negocio ya tiene un sistema. Quiere decir que si tú como empresario te vas de viaje una vez al año, te vas a dar la vuelta al mundo, te ausentas 3, 6, 9, 12 meses de tu negocio, regresas y tu negocio no ha quebrado, tu negocio ha avanzado mucho más porque tienes un sistema de producción, un sistema de visión de servicios, un sistema de publicidad, tienes un gerente de producción, un gerente de ventas y eso trabaja online, inclusive. Y ahora hay muchos negocios que son los famosos e-commerce, los e-commerce, comercio electrónico, comercio virtual, comercio digital. Ahora, como nunca antes en la historia de la humanidad, nuestra sociedad está presente con lo que es la era de la tercera ola. ¿Alguien sabe qué es la tercera ola? ¿Nunca han escuchado la tercera ola? No es la tercera ola del surfing de la tala hawaiana. No, la tercera ola lo escribió Alvin Doffler. Segundo regalo que les doy. Primero ya les dije, padre rico, padre pobre, Alvin Doffler es un autónomo americano que escribió la tercera ola que analizó la evolución de la humanidad y manifestó, dijo, la primera ola es, cambió la historia humana con la agricultura. La gente antes era nómade y se iba en tribus y clanes de lugar en lugar recopilando los frutos y cuando ya no había frutos en los árboles se iban a otro sitio. Con la agricultura se asentaron los pueblos, descubrieron cómo cultivar, cómo cuidar las plantas, cómo cosechar, se hicieron horticultores, se afincaron en eternas geografías del mundo junto a fuentes de agua, lago, ríos, playa y empezaron con un grado de evolución mayor. Ya no eran recolectores sino eran culturas asentadas y aparecieron pues Mesopotamia, Candebosiria, Egipto, China, Grecia, Roma y todos. Entonces, eso es evolución. Primera ola de la agricultura. Segunda ola en cuanto a lo que es el cambio del estilo de vida humano, segunda ola ha sido la industrialización, la producción en serie. Henry Ford, Taylor, 1910, 1920, las fábricas, claro que eso trajo después toda una consecuencia negativa en el mercado, lo que es pues la producción en serie, la sociedad de consumo, la contaminación ambiental, las máquinas, pero en su momento cambió la historia humana porque todos podían tener un frigider, un televisor, un coche, antes no había nada de eso. Si querías tener un coche, pues agarrabas un caballo, le ponías un carruaje y te ibas, es más, el coche nace así. Y la tercera ola en cuanto a cómo se transforma la vida en el planeta actual, en nuestra humanidad, es la sociedad del conocimiento. La tercera ola de Albert Toffer es la sociedad del conocimiento, quiere decir que hoy, como nunca, la humanidad es una aldea global y ahí íbamos con el e-commerce, el comercio electrónico, donde hoy en día tú puedes producir en España un jabón, una serie de jabones hechos con algún producto que es de acá, de España, y lo vendes a nivel mundial y tienes clientes que no has visto nunca en la vida, pero saben de tu producto, los beneficios de tu producto y es más, los puedes vender y mandar hasta la casa de tu cliente en China, en Perú, en Hong Kong, en México, ¿por qué? Gracias a la sociedad del conocimiento, la aldea global, el e-commerce. Entonces, cuando uno es dueño de negocio tiene que aprovechar estas tecnologías, el internet, las redes, bien. Y por último tenemos el cuarto nivel que es el inversionista que es que cuando ya conoces cómo fundar una empresa, cómo administrar una empresa exitosa, el siguiente paso es invertir, porque te sobra tanto dinero en el banco que si no lo inviertes, el gobierno a través de los impuestos aquí y en cualquier lugar te graba grandes cantidades de impuestos al dinero que está ahí. Por lo tanto, es sabio financieramente y por eso decíamos al inicio, no solamente tienen problemas de dinero, los que tienen un billetito, los que tienen un billetito, como los que tienen cantidad de billetes en el banco, porque ambos tienen retos, el que tiene mucho dinero también tiene el reto de saber invertir y no arriesgar su dinero. Bien, esto es educación financiera. ¿Qué es libertad financiera? La educación financiera es mejorar tu relación con el dinero y te va a enseñar a tener libertad financiera. ¿Qué te va a enseñar? Libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Libertad financiera es que eres libre, que eres dueño de tu tiempo, que no tienes un jefe que te está diciendo ¿qué eres? Venga aquí a las cuatro, ándate a las cinco, regresa a las seis, a la mañana a tu lugar. Eres libre, eres dueño de tu tiempo, eres amo y señor. Lo que hagas con ese tiempo es tu creatividad y tu responsabilidad. Por eso tienes que echar mano de tus talentos, de tus dones, de tus cualidades, de tus virtudes. También es ganar el dinero que deseas. No hay coto, no hay tope. Tú dices ¿cuánto vas a facturar? Proyectas tus ventas. Si uno desea ganar 100 mil euros al mes, si quiero ganar 100 mil euros al mes con mi producto o servicio, lo que tengo que hacer es multiplicar cuánto voy a ganar a la semana, entre cuatro, 25 mil euros por semana y eso cuánto significa mi producción diaria tal cantidad 25 mil entre siete que esté por 321 y que esté como a 3.500 euros diarios. Entonces, pongo mi fuerza de ventas a trabajar orientado a vender 3.500 euros diarios, por ejemplo. Cuando encaramos la vida desde la gratitud, generamos la coherencia también y generamos una energía de la abundancia. Esto es muy importante. cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud, vamos agradeciendo por toda la vida desde que despertamos, abrimos los ojos hasta que nos acostamos, nuestra liberación cambia y si tu liberación cambia, cambian tus resultados. Muchas veces para algunas personas es así de rápido, para otras es a mediano plazo, así que también hay que aprender a vivir el proceso y nosotros somos co-creadores de esta nueva realidad. Cada uno de nosotros puede cambiar mejorando su realidad. La abundancia entonces no solamente es dinero, la abundancia es salud, dinero y relaciones personales. Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero en la salud están muy mal, para los hospitales, las mejores clínicas, ¿será eso abundancia? No es abundancia. Otras personas que tienen mucho dinero pero están solos, traicionados, engañados, se sienten solitarios, en fin, el dinero por sí no te da la felicidad, la abundancia te da, la abundancia es el resultado del equilibrio de esas tres áreas, salud, dinero y relaciones personales y todo va mejorando a la medida en que tú vayas evolucionando internamente. La vida te sostiene además cuando tú creas en esta abundancia, estás creyendo en ti y en tu capacidad de liberación y abundancia. Entonces, preguntamos ¿qué es el dinero? ¿el dinero? ¿el dinero será un billetito de papel o un número o un número en la cuenta bancaria nada más? El dinero es energía, nosotros somos energía. La fuerza que te mueve a diario a despertar, a abrir los ojos, a que tu corazón lata, ¿alguien está enchufado a la pared? ¿alguien tiene un cargador de móvil consigo que lo ayuda a vivir? ¿alguien tiene un respirador enchufado o algo? ¿tienes batería? ¿has traído tu batería ahora? Justo no tengo batería. ¿No tiene la batería? Estoy. Vale, ese es el móvil, pero ¿y ese es un cargador tuyo? No tenemos cargadores. ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde está la fuente de nuestra energía? ¿Dónde hace que yo te mire los ojos, que yo te hable, que yo te sonría, que yo te agradezca? ¿Dónde está esa energía? No está en el billete, no está en el traje, no está en el Rolls Royce afuera, no está en el Ferrari rojo de afuera. No, mi energía está dentro de mí. Mi energía está independientemente de que yo tenga un duro o diez millones de duros al mes o a la hora o al minuto. Mi energía me va a mantener vivo y alineado con mi esencia y con mi existencia y con lo que soy y para lo que he venido, independientemente si estoy en Nueva York o estoy en la Filipina. estoy en una isla desértica en el sudeste desértico. Es la conexión que cada uno tiene con el universo, la fuente de energía. Mientras nosotros tengamos más limpia esa energía, ese canal de energía, sintamos más con esa energía del universo en nosotros, vamos a ir manifestando cada vez más esta materialización de la otra energía que también es el dinero. entonces, vemos que el dinero esa energía tiene fuerza neutra, el dinero no es ni bueno ni malo. ¿Alguien piensa que el dinero es malo? todos pensamos que el dinero es rico, es bonito, me da placer, me permite comprar cosas, viajar, pero subconscientemente estaremos sintiendo y pensando y creyendo que el dinero es malo? hoy en día lo vamos a averiguar, ¿qué piensa tu subconsciente? ¿saben ustedes que más del 95% de tus decisiones en la vida los crea el subconsciente? Más del 95%, por eso siempre repites sus situaciones, por eso siempre te vas a un trabajo y haces lo mismo, por eso siempre vas a un supermercado y compras lo mismo que compraba tu mamá cuando eras niña, por eso de repente tienes la enfermedad o alguien que tu familia sufre una enfermedad de un ancestro y dice en mi familia siempre las mujeres o los hombres sufren de esto, de A, de B o de C, son creencias subconscientes que están gobernando nuestra vida y nuestra mayor opción de sanar todo es detectarlas y transmutarlas y este es un programa cuántico financiero sobre el dinero. Entonces, el dinero es energía, número uno, número dos, no es ni bueno ni malo, es neutro, todo depende de qué hagas con el dinero. ¿Tú qué haces con un millón de euros, Ana? ¿Qué harías con un millón de euros? Pues pondría una escuela nueva para niños y con profesionales del corazón. Fantástico, su sueño, su energía, el dinero amplifica tus sueños. Si le decimos a un señor de la guerra en otro país, ¿qué haces? Si te damos diez mil billones de euros, el señor de la guerra dirá, pues compraré tantos aviones, invadiré, mataré, juzgaré. Cada uno crea lo que tiene dentro, el dinero amplifica. Si tus sueños son crear escuelas para niños como Ana, si tu escuela es crear líderes para un mejor mañana, si es trabajar con las plantas, si es trabajar con la ciencia, si es crear un mejor producto, dar un valor agregado a la gente, a tus clientes, a la sociedad, generar un desarrollo social, económico, sustentable y sostenible respetando el medio ambiente. ¿Y el dinero tiene la culpa? No tiene la culpa. El dinero es un amplificador nada más, es neutro, ni bueno ni malo. ¿Vale? Es como el internet. Como el internet, tú haces cosas buenas, vas creando, te comunicas con bibliotecas, creas negocios, fundaciones, ayudas a la gente al lado del mundo o también hay gente que hace el bomba a través del internet porque sabe hacer. Cancelamos todo eso porque eso no está en nuestro universo. Bien, entonces volvemos aquí. Entonces, todo se potencia con lo que tienes dentro. El juego consciente de dinero. Bien, entramos en materia. ¿Están listos para viajar a su interior, queridos amigos y amigas? Vamos a hacer, esto es un viaje a nuestro poderoso mundo interior. Empieza lo bueno. Todos, por favor, dejen los apuntes que están tomando y vamos a empezar a, vamos a empezar a hacer el testeo. las creencias subconscientes son el 95% de todo lo que nosotros hacemos en forma subconsciente, actos fallidos, bloqueos de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estas creencias subconscientes determinan tus relaciones, tus éxitos o tus fracasos con el dinero, si invertiste bien o si invertiste mal. todo depende de cómo vibras con el dinero. Y no te digo conscientemente, racionalmente que es sólo el 5%, sino te digo que es el 95% de lo que tú ni te imaginas cómo está comandando tu vida. Lo que decía tu madre sobre el dinero. ¿A alguien le resuena esta frase? El dinero se va como agua. Muchas veces. O de repente en casa escucharon, el dinero es sucio, es malo, genera problemas. La Biblia o cualquier otro libro o cualquier otra religión dice, las personas que hablan de dinero son avaros, son ambiciosos y es un pecado capital. Entonces, repetimos, el dinero no es ni bueno ni malo. Puedes hacer cosas maravillosas con el dinero y enhorabuena que tengas millones y miles de millones si con eso vas a ayudar, vas a aportar a la sociedad. Perfecto. Otra, las creencias subconscientes determinan tus relaciones personales. Por eso decíamos al inicio, hay personas que se preguntan ¿por qué siempre tengo que chocarme o encontrarme con este tipo de hombre o con este tipo de mujer? los atraes queridas amigas y amigos. Atraemos todo lo que subconscientemente vibramos. Si tienes un programa de atraer a un hombre, si eres mujer o hombre, ahora ya hablamos del tercer sexo, ¿no? Hablamos de hombres, mujeres y también homosexuales. Perfecto. Entonces, si atraes a una persona como pareja y no te gusta lo que ves en su actitud y en su relación de pareja, es porque estás atrayéndolo. Nada, nada es externo a ti. Lo mismo sucede con el dinero. Si no te gusta lo que estás viendo en cuanto a tu relación con el dinero y el dinero en tu cuenta bancaria, es lo que estás atrayendo. Por eso ahorita en estos momentos vamos a testearnos y vamos a investigar qué estamos pensando sobre el dinero para atraer eso. Muy bien. Les invito a todos a ponerse de pie ahí donde están. Este testaje es parte del método de Theta Healing. Ya verifiqué dónde está el norte, para eso tengo mi crúcula. Y todos nos vamos a ubicar en dirección a esa esquina. Todos de pie mirando hacia esa esquina, por favor, acá, en esta esquina de acá de la lateral, aquí, donde estoy yo. Esta orientación es hacia el polo norte, en Tapa Manuel, allá ahorita, están preparando la movida. Bien. Entonces, todos de pie, brazos a los costados, no crucen ni piernas ni brazos, bien, dirigidos hacia allá y van a cerrar los ojos, muevan la silla, si tienen que moverlo así, muevanlo para que estén más cómodos, van a soltar los brazos, cierren los ojos y van a respirar tres veces. Uno, dos, tres, van a repetir mentalmente lo que les diga, mi nombre es, y van a decir su nombre, en estos momentos, mi nombre es, y van a sentir si su cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás. Bien. ¿sintieron el movimiento del cuerpo? ¿Fue hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Muy bien. Quiere decir que su subconsciente está hablando, confirmando que es cierto que ustedes son con el nombre que han pensado. Ahora, vuelvan a su centro con los brazos a los costados y van a cambiar el comando, mi nombre es, y cambien de nombre, y dejen sentir su cuerpo. ¿Y se va adelante o hacia atrás? Cambiando de nombre a uno que no sea suyo. ¿Sienten el subconsciente cómo se manifiesta? Bien. ¿Se fueron hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Correcto. Confirmación total. Existe el subconsciente y existe un comando. Si es sí, se va adelante. Si es no, se va hacia atrás. Cambiemos la afirmación. Yo nací en... Y ustedes llegan del país. Si es España o donde sea, deben ir hacia adelante. ¿Vale? Separen los brazos del cuerpo. Suéltense. Yo nací en... Tal lugar. ¿Se van hacia adelante? Bien. Confirmando que sí nacieron en este país. Ahora cierren los ojos y cambien de país. Yo nací en... Otro país. Fantástico. ¿Veo que muchos han ido hacia atrás? Confirmaron entonces que el subconsciente ha dicho que no. Que no nacieron en Eriopía o en Perú. Yo sí, sigo Perú, me voy a hacer adelante. Entonces, eso quiere decir que su cuerpo habla Luis Jair. Luis Jair. ¿Vale? Vaya Guayas también y Guayal Dario también habla sobre eso. Y esto es física cuántica pura. El subconsciente es el que está dominando nuestra vida. Y hay muchas formas de testar a través de esta inclinación con los dedos, etcétera. Muy bien. Ahora, vamos a seguir testándonos. Ejercicios en grupo. Vamos a comprobar este subconsciente. Ya. ¿Todos listos? Brazos a los costados. Respirando tres veces. Ojos cerrados. Mírenme un ratito. Abre los ojos. Para una mayor aclaración del testaje, háganse así, con su brazo hacia arriba. Eso, eso. Tres veces. Vale, ya está. Ahora sí, vuelvan a cerrar los ojos y vamos allá. El dinero se me va como agua. El dinero se me va como agua. Muy bien. Abre los ojos. ¿Fueron hacia adelante o hacia atrás? ¿Alguien se le ha ido hacia adelante? Levanten la mano. Vale. Esa es una creencia subconsciente. Por más que ganes 10 millones de euros por segundo, le va a aparecer una notificación del gobierno que dice paga la multa tal, el cliente que dice págame esto, el hijo que se rompió la muela, el candado que se rompió, cualquier cosa. Entonces, el dinero ingresa y sale. Y les digo por experiencia porque me ha pasado y esto es increíble cómo funciona. No sé cuándo lo detecté, a mí me pasaba. Facturas vendidas, ingresos, yo, wow, que bien. Venía el correo, notificación, paga esto, paga esto, paga esto. Increíble. Entonces, esos programas existen. No se preocupen, tienen solución. Ahorita estamos entrando al centro de su ser. Cierren los ojos, siguiente comando. El dinero es malo. bien. Bien. abrenos. ¿A quién le salió que el dinero es malo? Sí, o sea, se fue hacia adelante. A nadie. Bien, por ahí está bien. Bueno, claro. Bien, otro comando. el dinero trae problemas. El dinero trae problemas. Bien, cierren los ojos, pueden armar los ojos. Levanten la mano quien le salió que sí. Vale, estamos bien. Tú antes de salir ya me dices, ya como el trabajo hemos hecho, ha salido. Muy bien. Otra, cierren los ojos. Merezco ganar abundante dinero. Merezco ganar abundante dinero. Muy bien. A veces se supone que te tiras hacia adelante o hacia atrás. Es increíble. Bien, entonces abren los ojos. Levanten la mano a quien le salió que no. Vale, quiere decir que todo le salió así. Adelante. Muy bien. Seguimos. Manténgase de pie todavía. El dinero me quita la felicidad. El dinero me quita la felicidad. abren los ojos. Levanten la mano a quien le salió que sí. Este no le voy a trabajar. Vale. Si le salió que sí, anótenlo. Porque esa es una creencia que la vamos a trabajar después. Vale. Otra. Cierren los ojos. Si tengo dinero me traicionan. y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Bien. A ver. Abren los ojos. ¿Alguien le salió que sí? Vale. Muy bien. Siguiente. Si gano dinero me alejo de Dios. Si gano me alejo de Dios. Bien. Abren los ojos. ¿Alguien le salió? ¿Y si te quedas en el medio? Vale. Buena pregunta. ¿Ano? ¿Recuerda? ¿Por qué sale este programa? Hay muchos parecidos. El dinero me aleja de Dios. El dinero es malo. El dinero es pecado. Si gano dinero me vuelvo a un pecador. Cometo excesos. Traigo una oscuridad. Me voy a ir al infierno. ¿Qué sé yo? Depende de las creencias de cada uno. De su familia y de cada uno de los que ha vivido. Entonces, ahí tenemos que detectarlo y trabajarlo. Recuerden cada uno lo que ha pasado. ¿Vale? Muy bien. Tu pregunta es ¿Qué pasa si no me muevo? Ni para adelante ni para atrás. O es que tienes que tomar agua tienes que tomar agua para que puedas estar más alineado con el universo y puedas detectar cuáles son las creencias subconscientes. Y puede ser también que tienes que hacerte este ejercicio porque con eso estás equilibrando todo tu campo energético. Parece de broma pero es increíble y funciona. Cuando hacen esto te están nivelando. ¿Sabían ustedes que el saludo cruzado que hacen aquí en España les rompe el campo energético? Por ejemplo No, ven un ratito. Aquí en España dan el saludo a los dados. Al hacer esto están rompiendo su campo energético. Y claro es costumbre sociales. Perfecto. En Latinoamérica o en América damos un solo saludo. Ahí no hay problema. Pero cuando haces este cruce estás abriendo tu campo energético. Imagínate una reunión cuánto cruce cuánto cruce cuánto cruce a cada rato todo el día y entonces te sientes también agotado y todo eso. Entonces después de haber saludado pasas a sentarte a la mesa y te haces así y ya está. Es como si cerraras tu cápsula energética. Tampoco puede o sea no se trata de hacer un ballet pero sí esto nada más. ¿Vale? Muy bien. Cierren los ojos. Seguimos. Si gano dinero lo pierdo. Lo pierdo. Si gano dinero lo pierdo. Muy bien. Ahora los ojos ¿a quién le salió? Si vas hacia adelante es que sí o lo tanto es una creencia que hay que trabajar. si gano dinero lo pierdo. Y te vas hacia atrás es que no no tienes esa creencia. ¿Vale? Bien. ¿Qué les pareció entonces el descubrir que su cuerpo habla? Es increíble ¿no? Un aplauso para el método del Teta Healing que nos ayuda a detectar cuáles son las creencias subconscientes y ahora viene lo más importante que es transmutarlas que es cambiarlas. ¿Quién le gustaría tener una sesión de media hora para detectar cuáles son las creencias subconscientes con el dinero? ¿Por qué el dinero no ingresa a su cuenta bancaria? ¿Por qué no venden? ¿Por qué se estanca? ¿O por qué sale el dinero como agua así tengan millones de ventas? ¿Alguien le gustaría saber? Levanten la mano y le damos una opción para que entregan un sorteo. En este momento vamos a sortear como Liga Internacional de Líderes tres sesiones gratis de media hora que son van a ser online con nuestros especialistas en Teta Healing yo también lo soy pero el equipo LIL Teta Healers va a hacer una sesión online por Skype o Zoom por webinar entre ustedes para que se pueda dar esa situación. ¿Bien? Bien. Entonces a ver ¿Quién es de ser participado en el sorteo? Vamos a sortar tres. Tres cupos nada más. Cada uno de ustedes y la segunda y la segunda y la segunda que era la primera vez que uno me parece también entiendo que haya llegado a ese punto porque los niños de hoy en día no van a llorar de eso me ayudó con mi hija. ¿El normal? ¿Seis? 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 No, este no. No lo tengo yo. ¿Y siete? Gracias. Pues sí. ¿A ti? O sea, era como... Cada vez más limitada la línea. Bien, entonces necesitamos a alguien que pueda sacar este número y que no participe del sorteo. ¿Pueden sacarlo? Qué guay, lo que va a hacer. Esta semana que no tenía provisión de ganar. Gracias, gracias. De los plazos también. Trabajé el merecimiento que tenía muy coherencia y muy grande. Era merezco un negocio sino merezco pobreza. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el sorteo entonces de las tres sesiones de detección de creencias. El número 009833 9833 Adelante. Un aplauso para la ganadora. Muy bien. Fantástico. El universo se te ha traído. Muy bien. Ven por acá. Aquí. Eso es aquí. Aquí, ratito. El segundo número. 009837 9837 9837 Un aplauso para los amigos venga por acá por favor. Adelante. Aquí el costado de la señorita. El último. 009835 9835 Un aplauso para la señorita. Muy bien. Fantástico. Muchas gracias, enemigo. Excelente. Excelente. Muy bien. Aquí le aplausos. Muchas gracias. Bien. Entonces, ellas son las tres personas que se llevan las tres sesiones de Teta Healing del equipo de la Liga Internacional de Líderes para detectar sus programas subconscientes sobre el dinero. Les voy a dar mi tarjeta. Mi nombre es Amado Esaine. Soy fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes. A ver, aquí está mi tarjetero. Coja cada una la tarjeta ganadora. Cada uno, cada uno. Claro, una tarjeta por persona. Eso es. Al reverso, van a ver mi nombre, Amado Esaine y mi WhatsApp Internacional que es más 51 94 39 505 71 ¿Vale? Que es el que está acá. Entonces, esto es así. Se quedó ahí. Bueno, no importa. La idea es que ustedes me escriban quienes desean participar de otro sorteo que vamos a hacer mañana online, me escriben a mi WhatsApp. ¿Vale? Le voy a dictar acá cuál es el número. ¿Y ahí? ¿Tienes cómo hacer esto? ¿Cómo va a ser? Eh, no sé, no sé. Comando. Gracias. Bien, recuerden que tenemos el Facebook Live todos los lunes a las 20 horas de España. Ustedes busquen en el Facebook el Juego Consciente del Dinero ya va a ser nuestra séptima Master Class en vivo para toda la humanidad. Quienes no puedan sintonizar a esa hora igual también lo pueden ver en proceso diferido. Estamos también en el canal YouTube Liga Internacional de Líderes o con este con este nombre El Juego Consciente del Dinero. Vamos a jugar con el dinero. El dinero no hay que tenerle miedo señores y señoras. El dinero es nuestro amigo nuestro aliado y hay que conocer. ¿Alguien ha jugado Monopolio alguna vez? Monopolio todo el mundo. No tenías miedo de perder. Te divertías. A veces te enojabas un poco porque tu hermana lo ganaba todo pero bueno o a veces tú pero ahí también se ve mucho las resistencias para comprar las inseguridades para invertir y ahí aflora muchísimo y así como en ese bonito y divertido juego del Monopolio también es la vida. La relación con el dinero es un juego fantástico solamente que saber las reglas nada más. Entonces pueden buscar no te preocupes ahí el universo nos ha dejado ahí para que podamos recordar el nombre de la página de Facebook Amado el Sai de Liderazgo y buscan ustedes el juego consciente del dinero. Los espero mañana lunes a las 20 horas España en vivo y en directo para toda la vanidad sobre este programa y quienes desean escribirme al WhatsApp porque mañana voy a hacer un sorteo para quienes no han salido aquí ganadores me pueden escribir tomen nota más 51 94 39 05 71 51 94 39 505 71 aquí les dejo también mis tarjetas para que me puedan escribir ¿vale? mejor así perfecto yo quiero una para tenerla claro que sí claro que sí bien ¿les gustó entonces la conferencia? ha sido una conferencia fantástico y ustedes te han ganado muchas gracias bueno bien escriben rápidamente para coordinar con el equipo de detalles para que les hagan las sesiones entonces como nos hemos saludado acuérdense ¿qué acabamos de hacer? chicas ¿qué acaban de hacer ahorita? nos hemos dado saludos ¿no? entonces ya está una sola y cierra su campo su campo de tramandé y ya está cuando haga masaje sale lo mismo también